He esperado tanto este show, porque mi invitada es de Inglaterra. Es una empresaria. Ella abre tiendas, pero son muy inusuales. Tienen anuncios en la ventana. Oramos por milagros. Interpretamos sueños. ¿Quién ha escuchado de tiendas así? Y un gran número de no creyentes en el Mesías van a su tienda. Y Dios debe estar complacido. Por primera vez hemos salido de las cuatro paredes y hacemos aquello para lo que fuimos creados. Más del 90% de esos no creyentes obtienen milagros y sanidad cuando entran en estas tiendas. Y luego están abiertos a una presentación de que sólo hay un camino para conocer a Dios. Y es a través del rabí judío, Jesús. Y, Alice, yo amo lo que Dios hace en tu vida. Amo el hecho de que estés en el mercado, comiences negocios, y tengo una fotografía del anuncio en uno de tus negocios. Y el anuncio dice, es como un pizarrón, y dice, gratis, con signo de admiración. Sanidad, milagros, interpretación de sueños. Muchos no creyentes aprovechan esto. Me sorprende el número de personas que vienen, caminan por la calle, haciendo sus compras, vinieron como turistas. Las visitan Chester, ven el anuncio y entran preguntando sobre los milagros gratis. Bueno, verás, no sólo pasó. Lo que descubrí es que muchos de los que operan con el don de milagros tienen un precio que pagar. Ah, Alice, tú me dices que clamaste por doce años. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, leí las escrituras, leí los milagros que Jesús hizo, leí que Él nos dijo que podemos hacer lo mismo y cosas más grandes. Y leí sobre evangelistas que hacían esto y pensé, quiero hacerlo. Quiero, creo en la Biblia y quiero hacerlo. Pero yo oraba, oraba por las personas y no veía milagros pasar. Las personas decían, renuncia, lo intentaste por tanto, pero yo... No sólo las personas, hay una pequeña voz en tu cabeza que dice, no es para mí. Sí, bueno, identificaré esa voz, ahora es el diablo, continúa. Sí, pero pensé, no, creo lo que la palabra de Dios dice, así que voy a continuar hasta que algo pase. Pero doce años es mucho tiempo. Doce, doce largos años y estaba despierta de noche, estaba orando, llorando, ayunando. Es más, las personas, verás, oraba por las personas y empeoraban, algunas se murieron, era una pesadilla. Ah, 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 a mí, bien, tú abriste tu tienda, tienes ese lindo anuncio en la ventana. Sí. Dime, uno de los primeros milagros que pasaron. Bueno, abrimos, para comenzar, abrimos un café y estaba en un vecindario donde había crimen y drogas. Y, este, ese adolescente vino y la policía me advirtió sobre él. De todo el vecindario de 18 mil personas se nos advirtió sobre un joven. Y él vino, él nos dio un nombre falso. ¿Te imaginas eso? La única persona de las que la policía les advirtió entra en la tienda. Sí, ya sabes, fue en cuanto abrimos el café, el vino, y estábamos hablando sobre palabras de conocimiento. Y dijimos, ¿quieres unas palabras de conocimiento? Y le dijimos algo sobre lo que hizo el día anterior cuando se metió en problemas. Y él dijo, ¿cómo saben eso? Y le dije a él, pues, ¿por qué? Si yo fuera el departamento de policía, la contrataría. Y le dije, dije, ¿por qué Dios estaba ahí? Y Dios me lo dijo. ¿Qué creías? Y le dije, Dios estaba ahí. Y estaba tan asustado, ya sabes, el color de su rostro desapareció, pero tenía un tobillo roto porque había trepado al techo de una casa. Y trató de... ¿Por qué trepó al techo? Bueno, ya sabes, trataba de entrar a robar la casa. Y se cayó del techo, se rompió el tobillo, y muchas de esas personas no van al hospital porque la policía los abría. Y le dijimos, ¿podemos orar por tu tobillo y Jesús lo sanará? Él dijo, bueno, como sea. Y oramos por su tobillo. Instantáneamente los huesos se reconstruyeron, se pegaron de nuevo, estaba sanado, y ese fue el primero de los muchos milagros que tuvimos. Dime sobre... porque esto es asombroso. Lo que estás a punto de oír es totalmente asombroso. Quiero que Alice me diga sobre un hombre de nombre Terry Fingers. Esa es una de mis historias favoritas. Ese tipo vino al café y le hablábamos sobre los milagros, y él dijo, ay, necesito un milagro. Y lo explicó, dijo, hace cinco años entraba por una ventana rota, y no quise decir qué hacías entrando por una ventana rota. Dime muchas personas así, lo has notado. Es cierto. Pero los amamos, Dios los ama mucho. Y él, él entraba por la ventana, y pedazos de vidrio del marco de la ventana estaban, ya sabes, en el marco. Entraron en sus dedos, y él no fue al hospital. Y después de tantos años, el vidrio seguía ahí dentro. Podía ver las marcas, era duro. Su amigo dijo, traté de quitarle con un cuchillo los vidrios. Suena asqueroso. Y no salieron. Y le dije, dije, Jesús sacará esos vidrios. Y tomé sus manos. Ahora bueno, cuando dices eso... ¿Sí? En realidad lo crees, Alice. ¿Sí? ¿Por qué no? La cosa es, verás, Jesús, cuando Él murió en la cruz, hace dos mil años, lo hizo todo, solo vamos a tomarlo. Y tomé sus manos y dije, en el nombre de Jesús ordeno a todo el vidrio que salga de su cuerpo. Se fue a casa. Volvió al café al siguiente día y dijo, nunca adivinará lo que pasó en la noche. Estuve despierto toda la noche, dijo. Pedazos de vidrio salieron de mis dedos por sí solos. Solo, ni siquiera durmió. Él los sacó, no le dolió, el vidrio salía. Pero dijo, lo gracioso es, dijo, por 30 años tuve un problema con mi pie. Él tenía dolor en su pie, no podía caminar bien. Había un hoyo así en la suela de cada par de zapatos que tuvo por 30 años. Y Él dijo, al salir el vidrio de mis dedos en la noche, pensó, ¿qué le sucede a mi pie? Vio abajo y vio un pedazo pequeño de vidrio. ¿Era eso lo que hacía el hoyo en sus zapatos? Sí, nadie sabía. Verás, Él no sabía, yo no sabía. Pero el vidrio salió de su pie. Lo que no sabía es que había un vidrio ahí, pero dije, en el nombre de Jesús, cada pedazo de vidrio salga de su cuerpo. No dije de sus dedos, y en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, incluyendo el vidrio en un pie. ¿Tenía que salir? ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó de la muerte? Si Jesús hubiera dicho, muertos, levántense, volvemos. Volvemos.